Muchas gracias Tim Muchas gracias a todos por asistir a este webinar el día de hoy Solamente para estar un poquito claros en cuanto a la información que nos ha dado Tim recientemente Se trata simplemente de advertir que en el panel que ustedes tienen en sus pantallas Hay dos líneas verticales en el centro Si hacen un clic con el mouse y lo desplazan hacia el centro Ustedes pueden cambiar el tamaño de estas dos ventanas Igualmente si durante el webinar tienen alguna pregunta en la ventana de chat Pueden incluirla y al final haremos un tiempo para dar respuesta a sus inquietudes Adicional, estamos recordando, estamos grabando esta presentación Y la estaremos haciendo disponible en una semana, 10 días en nuestra página web Así que para empezar, entonces la agenda que hemos preparado para el día de hoy Contempla en primer lugar una descripción general de nuestra robot Qbot 2 Estaremos hablando brevemente sobre sus principales componentes y las características del material didáctico que suministramos con el equipo Haremos luego una demostración y presentaremos algunos videos de aplicaciones que ya se han hecho utilizando el robot de Qanser Empezamos por decir que el Qbot 2 es una plataforma innovadora de arquitectura abierta Que incluye el robot móvil de Qubuki que se ve en la parte inferior El cual contiene dos ruedas y un conjunto de sensores Que le permiten explorar el ambiente Adicionalmente el sistema se suministra con módulos o con cursos de robótica Que lo hacen fácil integrar en un curso existente de robótica móvil o de mecatrónica En cuanto a su operación, lo vamos a hacer en algunos minutos Debemos disponer de un computador en el cual está instalado MATLAB Simulink Junto con el software Quark En este computador es donde realizamos el diseño de los controladores Su compilación y la generación del código en tiempo real Una vez este código se ha generado, vía inalámbrica, vía enlace Wi-Fi Es descargado al robot Qbot 2 En el robot disponemos de un procesador de altas prestaciones GAMSTIC Duo Vero Que en realidad su core es dual core hecho por Texas Instruments Es un procesador de altas prestaciones, 1 GHz y ARM Core A9 Aquí se ejecuta el código que ha sido precompilado y diseñado en el computador Que está en su parte izquierda, ahí se ejecuta Y mientras él está siendo ejecutado, usted puede ver los resultados en el computador Y adicional, si desea introducir algún comando, lo puede hacer para manipular el robot Vemos en este momento la plataforma móvil que está en la parte inferior Es un robot diseñado para este tipo de aplicaciones Contiene dos ruedas, cada una de ellas tiene encoders Que permiten la lectura de la posición de cada una de las ruedas Adicionalmente contiene LEDs, LEDs y botones Que pueden ser utilizados en aplicaciones como lo veremos en algún minuto Adicionalmente el chasis cuenta con sensores de límite en los parachoques Sensores de borde de risco a los lados de las ruedas Que permiten mayor flexibilidad en el diseño de un controlador Sobre esta plataforma hemos montado la tecnología de Kwanzer Esta tecnología consiste básicamente en el procesador como lo mencionaba anteriormente Más una tarjeta de adquisición de datos La tarjeta de adquisición de datos permite interfase con hardware adicional Que se puede diseñar externamente Y en la parte superior vemos el sensor Kinect de Microsoft Este es el mismo que utiliza en la consola de juegos Xbox Este sensor contiene tanto la cámara RGB, rojo, verde, azul Más un sensor de profundidad que permite medir la distancia a objetos cercanos al robot Aquí hay un acercamiento mayor a la tarjeta Es importante un poco resaltar esta parte Que es lo que lo hace útil y flexible para el desarrollo de aplicaciones O para el desarrollo de equipos en las universidades En términos de investigación y desarrollo Cuenta con puertos SPI, I2C, puertos serial Ocho salidas digitales programables Entradas y salidas digitales Y cuatro canales análogos Adicional cuatro salidas PWM En cuanto al conjunto de cursos que se pueden dictar con este robot En primer lugar, yendo de izquierda a derecha Debo mencionar primero que estos materiales se entrega manual del estudiante Manual del profesor Cada uno de ellos en idioma inglés Son módulos independientes Pueden ser fácilmente incorporados a los currículos existentes Así que no necesariamente hay que correrlos todos en este orden Se puede dependiendo de las necesidades de cada universidad El primer módulo lo llamamos integración Porque él permite al estudiante familiarizarse con el robot mismo Y con el software que lo acompaña Puede enviar señales a los actuadores Leer los sensores Y entender el funcionamiento del sistema de visión En el siguiente módulo de laboratorios Comprende lo que se llama locomoción y cinemática Dado que es un robot diferencial Hay un capítulo especial para cinemática diferencial Otros laboratorios le permiten utilizar o entender los conceptos de cinemática directa Inversa El estudiante puede por ejemplo Aplicar una velocidad específica a cada rueda Ver los efectos Calcular la velocidad a la cual se va a mover el robot Esto en cuanto a cinemática directa inversa Adicional, hay un laboratorio que induce al tópico de localización odométrica O de reckoning También llamado navegación a estima Esa es la parte de locomoción En cuanto a mapping y localización En español lo llamamos como mapeo y localización Tenemos varios laboratorios Principalmente el objetivo de estos es que el robot Haga un mapa de los alrededores donde está ubicado Y con base en ese mapa pueda lograr su ubicación Los temas que se utilizan en este currículo Utilizamos rejillas de ocupación y filtros de partículas Son los que se cubren en estos laboratorios Una vez se ha tenido el currículum de mapeo y localización Entramos al tema de visión guiada O visión por computador y procesamiento de imágenes Tenemos para ello Tres laboratorios que incluyen niveles de umbral Detección de bordes Y detección de objetos puntuales o blobs Los siguientes laboratorios que se incluyen en esta sección Están destinados a interpretar el ambiente que rodea el robot Y a crear el comando apropiado para su movimiento Por ejemplo, en este capítulo se puede estudiar El funcionamiento de un robot Por ejemplo, siguiendo una línea que ha sido dibujada en el piso Entonces, están las explicaciones y el proceso a seguir Planeación de caminos juega un papel primordial en la robótica móvil Tiene que ver principalmente con interpretar la meta específica que tiene el robot Junto con los datos de mapeo y navegación Con el fin de crear un camino que lo lleve al punto donde se encuentra su objetivo Si se estudia robótica móvil, vemos que existen múltiples técnicas Pero en nuestro caso, hemos desarrollado laboratorios para potencia Fios o campos de potenciales y el algoritmo A-Star En cuanto a documentación Cuánceres se caracteriza por proveer información muy clara Y muy didáctica De la forma en que, como se puede Se da inicio a la operación del robot Entregamos desde las guías de inicio Explicando paso por paso Los pasos a seguir para Poner en funcionamiento el robot Si se necesita, en este caso se necesita el software de Quáncer Quark Para el cual también incluimos las guías El procesamiento de cómo se debe instalar el software En el caso para utilizar el robot Y sin más preámbulo, entonces en este momento Vamos a hacer una demostración del robot Utilizando nuestro software de Quáncer Quark Y el software de Quáncer 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 Antes de empezar la presentación de cada uno de ellos Me gustaría, para aquellas personas que no están familiarizadas con el software de Quark Hacer una pequeña introducción a él En primer lugar, el software se instala o corre sobre MATLAB Simulink Hay algunos requerimientos de toolboxes adicionales de MATLAB Que deben ser instalados Como Control System Toolbox En este caso, Computer Vision Toolbox Una vez se tienen estos requerimientos Se puede instalar Quark Y es importante mencionar a este punto Que lo que Quáncer ha desarrollado Es una serie de bloques Que le dan mayor flexibilidad a MATLAB Simulink Para el desarrollo de aplicaciones En este caso, muy rápidamente Quisiera explicar Que dentro de MATLAB Usted va a encontrar Dentro del software Quark Una serie de ejemplos Que permiten expandir el crecimiento Que hace Quark En cuanto a los modelos de demostración iniciales Usted encuentra Cantidad de ejemplos Para utilizar el hardware Para hacer comunicaciones con otro tipo de dispositivos En ambos modelos de demostración Y cada uno de ellos viene con su respectivo guía Que explica Cómo se establece, por ejemplo Una comunicación entre dos dispositivos Cuáles son las características Que debe tener la comunicación Y cuáles son los diferentes ajustes Que se pueden hacer Dentro del controlador Igualmente Hay comunicaciones a nivel básico Intermedio y avanzado Igualmente Si a usted le interesa Desarrollar aplicaciones Utilizando sensores especiales Por ejemplo Por ejemplo He hablado De que la plataforma Contiene el puerto I2C Y cuadrado C Encontrará ejemplos Cómo se utilizan Estos sensores En la realización De aplicaciones específicas Si es que se lo desea Esos demos Están Suministrados con el sistema O si su deseo Es trabajar en ambientes Como ambientes virtuales Igual El software incluye Ejemplos De cómo utilizar Los bloques De visualización De Qanser Esta era una pequeña Introducción Al Al sistema Qanser Quark Lo que voy a hacer En este momento Es abrir uno De los modelos Que están Integrados en el sistema Y ver cómo funciona El software Entonces Este es un modelo Simulink Genérico En el cual Hemos agregado El bloque Qanser Quark Que se ve aquí En la parte superior izquierda El cual Me permite La inicialización De De la tarjeta En este caso Es un El robot Q2 Y lo que ha hecho Qanser Es diseñar Estos bloques Como dice Que se Permite lectura Entonces Que permite lectura Para leer Los diferentes Los diferentes Sensores del robot Una vez que uno Ha abierto El sistema Todo lo que debe hacer Es Sencillamente Asegurarse De que le ha dado Una dirección IP Al robot En este caso Es la dirección 192 168 283 Esa es la dirección Del robot Que tengo acá Que ustedes ven En su pantalla Y lo que uno hace Es generar El código De tiempo real Estoy acá Solamente Hago el Click En Compilar O build El MATLAB El Simulink Genera el código Y lo descarga En el equipo Así que en este momento En la última línea Me indica Que ya lo ha descargado En la dirección IP 162 Perdón 192 282 283 Se ha descargado Y yo estoy listo Para correr Lo que haga acá Es lo que ya está Descargado En el robot Entonces Sencillamente Me conecto a él Y una vez Estoy corriendo En este caso Lo que estoy haciendo Es leer Básicamente El El Contenido En este caso Los datos que me está dando El giroscopio Que se encuentra en el robot En la parte de abajo Me está dando El nivel de batería El nivel de voltaje Igualmente Yo podría leer La corriente Que está consumiendo Cada una de las De las ruedas Del robot Y en la parte derecha Los diferentes sensores Así que si yo Moviera Un momento El robot Ustedes ven En la parte superior Estoy leyendo Las El encoder Ubicado en una de las ruedas Este es uno De los principales Modelos Para familiarizarse Con el equipo En cuanto a Enviar comandos Entonces Tenemos Otro modelo En el cual Puedo Actuar Sobre el robot Y enviarle comandos De nuevo En este caso Lo que voy a hacer Es una operación De escritura Entonces Una vez me asegure Que mi modelo Ha sido configurado Para la dirección Apropiada Que está haciendo Su objetivo Es ser descargado En el Linux Duo Vero El código Que corre En el sistema Entonces Procedo a hacer Exactamente lo mismo Es decir Compilar Generar el código De tiempo real Y descargarlo Se ha descargado El código Y Si ustedes observan En su pantalla Lo que voy a hacer En ese momento Es algo muy sencillo Pero es Aplicar Las señales Que me permiten Por ejemplo En la parte inferior Dice LED1 Si Espero que observen Lo he encendido El LED Son acciones Que se Podían necesitar Dependiendo De la aplicación Acá estoy Sencillamente Accionando Los diferentes LEDs Y otro Que pudiera hacer Es aplicarle Movimiento A una de las llantas Una de las ruedas En un sentido En el otro Y así sucesivamente Así que Por ahora Vemos esto En cuanto A integración Y la forma Como están construidos Los controladores Para ir un momentico Al bloque De inicialización De Quark Lo he abierto Acá en la pantalla Entonces Este bloque Me permite Seleccionar El tipo de tarjeta Que hay En este caso La tarjeta Es un Cubot 2 Y Debo Resaltar Que El software Contiene Igual Para cada uno De estos bloques Abundante Material Explicativo En cuanto A la operación Y el funcionamiento De cada uno De los bloques De nuevo Si tienen alguna Pregunta La pueden Incluir en el chat Y al final Estaremos hablando Sobre el tema Ahora sí que Voy a cerrar Este Que lo llamamos El primer Juego De experimentos Que llamamos Integración Hay otro más Pero como Vamos a hacer Otro tipo De experimentos Allá verán Esa parte Acá en mi pantalla Tengo en la parte Izquierda Las tres Carpetas Que incluyen El contenido Del CD Que se suministra Con el robot En este momento Estoy hablando De currículum Y estaba En la carpeta De integración Voy a correr Rápidamente Un segundo Controlador Y a la vez En este caso Mencionaré Otro de los De los beneficios De utilizar Quark En este caso Me voy a referir Al bloque En este caso Vamos a hacer La operación Del robot Pero comandado Por un joystick Si usted dispone De un joystick Podría comandarlo Y hace uso En este caso De este bloque Que llamamos aquí Host Game Controller En realidad Es una pieza De software Diseñado por Quanzer Que le permite A MATLAB Simulink Operar Un joystick Con el software Entonces Lo que vamos a hacer Es sencillamente Al mover El joystick Aplicamos Señal Al robot Esta salida Y Me va a aplicar Señal Al robot Y la RZ Me va a dar La velocidad Angular A la que lo voy a mover Los bloques Simulink A partir de estos comandos Van a crear Las acciones Sobre la rueda derecha Y la rueda izquierda Y en este bloque Voy a ver Cómo en realidad Se aplica El comando Sobre cada rueda Así que en realidad Estoy haciendo Operaciones de escritura Y de lectura Lectura Para poder hacer El ciclo De realimentación Así que Teniendo esto en mente Esto es en cuanto A La manipulación Como mencionaba Tenemos el robot Está dotado De El Sensor Kinect Para lo cual Kinect También ha desarrollado Estos bloques Kinect Initialize Kinect Para lectura De Sensor de profundidad En la parte izquierda Y aquí Para la Obtención De imágenes Así que Esperamos Poder Controlar El robot Con el joystick Enviar comandos A las ruedas Y simultáneamente Obtener imágenes De El Kinect En cuanto a imagen Y en cuanto a sensor De profundidad El procedimiento De nuevo Para generar el código Es el mismo Así que Vengo Me aseguro Que tenga mi división IP correcta Y Todo lo que debo hacer Es generar el código El código Se genera Se transmite Vía inalámbrica Se descarga Y ahora Lo que debo hacer Es sencillamente Conectarme Con Mi Con mi Target O sea Con mi Sistema Y Correrlo Así que En la parte Derecha Tengo dos imágenes La primera La primera En la parte superior Está la imagen De La cámara O el sensor De profundidad Y en la parte Derecha En la parte inferior La cámara De visión O RGB Si ustedes Observan acá Por ejemplo En la parte Profunda De la sala Tenemos una silla Y Esta silla Está a lo lejos Cerca de la ventana En la parte superior Vemos la imagen En gris En tonalidades gris De la silla Lo cual Me indica Que la tonalidad Gris clara O casi blanco Es los objetos Que están alejados Y la tonalidad Más oscura Son los objetos Que están cercanos Por ejemplo Aquí la vamos a ver Hacia la puerta Hacia los alrededores Cada uno de ellos Una vez que se lee El sistema Me va dando La diferente En tonalidades De gris Y negro Vemos ahí El trípode Donde está la cámara Y así sucesivamente O sea Este es el Segundo Uno de los modelos Que se suministran A título de introducción A título de introducción En el sistema Entonces Vamos a detenerlo Y Vamos a Ver Otro de los Modelos Que se entregan Estamos en introducción En cuanto a Kinematics Veamos Por ejemplo Los controladores Para Forward Kinematics Voy a abrirlo Un poco acá Para verlo Un poco mejor En este caso Lo que vamos a hacer Es aplicar Comandos Velocidades específicas A cada una De las ruedas Y obtener Su respuesta En Scopes O en Pantallas En las dos Imágenes Que están En la parte derecha Entonces De nuevo En este caso Aplicaré Una vez lo corra Estaría yo Aplicando el comando 0.15 Metros Por segundo En la rueda Izquierda En la rueda A la derecha Menos 0.15 Y la otra Rueda 0 Más 0.15 O sea Que el resultado Esperado Sería que El robot Girara sobre Su propio eje Una vez Se aplique Este comando Entonces Procedemos Vamos a Generar El código Una vez Se ha Descargado Entonces Solo Debo Conectarme Y Empieza A correr En este caso El controlador Tiene Un Digamos Una característica De seguridad Más En este momento Todavía No están Habilitadas Las ruedas Hasta tanto Yo le haga Manual Switch Controle manualmente Este switch Así que lo voy a hacer Y como esperaba En la parte derecha Tengo La velocidad angular La que está moviendo Pero en la parte superior Sigue siendo 0 Porque él Sigue moviéndose Sobre su propio eje Igual Yo podría Disminuir O variar Las velocidades Cada una De ellas Voy a detener Los momentos Para aplicar Velocidades Del mismo signo En el mismo sentido Para hacerlo mover En forma lineal Ahí lo he detenido Y en ese momento Voy a cambiarle El signo A la velocidad Aplicada En la red izquierda Con el fin De que se mueva En forma lineal Así que Lo vamos a hacer Nos conectamos De nuevo Ya no necesito Compilarlo Ya está generado El código Así que lo que espero En ese momento Es que él se desplace En forma lineal De nuevo Si yo incremento Por ejemplo La velocidad De la rueda derecha Entonces Deberá Girar Ok Se ha ido De mi alcance Así que Lo voy a traer De nuevo Usando el robot El joystick Entonces Ha sido ¿Viste esta parte? O si ¿Puedes colocar De nuevo En este lado Mirando hacia acá Facing this side? Ok El siguiente El siguiente Controlador Que vamos a correr Vamos a correr Un poquito más Vamos a correr Un poquito más Hacia acá Está mirándonos Está mirándonos Está de frente Hacia nosotros Así que Le vamos a colocar Acá Vamos a poner Una velocidad Más lenta Estamos listos Está deshabilitado Lo corremos Y lo traemos Un poquito más Cerca a nosotros Para ejecutar El siguiente Experimento Como ven De nuevo La velocidad En las Estamos viendo Mediendo las velocidades Que hay En el chasis V sub c Vc es la velocidad Del chasis Y omega Es la velocidad A la cual gira El robot Sobre su propio eje Así que De esta parte Esto en cuanto A lo que tiene Que ver Con los ejercicios De Cinemática En el siguiente Ejercicio Consiste En mapeo Y localización Y vamos a mostrar Como El El recurso Que dispone El El robot Para realizar O para Hacer un mapa De sus alrededores Entonces Es de esperarse Que en este caso Estemos usando El sensor De profundidad Igual Necesitamos Inicializar El robot Utilizar El sensor De profundidad Y Y los diferentes Módulos Van a encargarse De calcular Y desplegar En su parte De derecha Una imagen De los obstáculos Que rodean El robot Obviamente En la parte superior Estamos captando La imagen Y en la parte inferior Estamos aplicando El comando A las ruedas Para que esto ocurra Así que Vamos a cerrar Esto un poco Y ahora Basado En la ubicación Actual Vamos a proceder A correr Entonces De nuevo Me aseguro Tengo la dirección Apropiada Y vamos A generar El código Una vez Que este modelo En la parte inferior Me ha dicho Que ha sido descargado Entonces Ya puedo Proceder A ejecutarlo Y de nuevo Lo que voy a hacer Es Obviamente El sensor El sensor Kinect Que está En la parte superior Pues tiene un ángulo De visión De 57 grados En el plano horizontal Por lo tanto Si él Desea hacer un mapeo De todos Los obstáculos Alrededor Pues deberá girar Para cubrir Los 360 grados Eso es lo que vamos a hacer Entonces Procedemos Conectarnos Y A activarlo Entonces Él empieza a girar Lentamente Como lo ven En su pantalla Empieza a girar Lentamente Y A detectar Los obstáculos Que están A su alrededor Encontrará Mesa La pared Que se encuentra Cerca de él La puerta Están más cerca Y así Sucesivamente A detectar Todos los obstáculos Y a generarlos El mapa En su memoria En este momento Hasta aquí Digamos Los modelos Que tenía Para presentar En forma Directa En este Seminario Existen más Y los voy a presentar En forma de video Así que El video Que sigue Que está A continuación Es Perdón Un momentico Lo devuelvo Entonces En primer lugar El sensor Es ajustable El ángulo Es ajustable Dependiendo De las características Del territorio Del terreno En este caso Está corriendo Un modelo De evasión De obstáculos En el cual Él está Basado En El mapa Que obtiene Y los Y el controlador Haciendo El mapa Este es el Similar Al que hicimos Hace unos minutos Es la generación Del mapa Y en cuanto A Están Las dos imágenes Acá Tanto De los obstáculos Como En cuanto A navegación Obvia O Navegación Guiada Por el sistema De visión Este ejemplo Muestra Utilizando la cámara Para seguir Una Línea De color Lo he tenido Un momento De color verde En la En la parte derecha Arriba Está pues El código Filtrado Es decir Él solo Está viendo Está viendo El color verde Eso es lo que está Siguiendo En la parte Superior derecha Obviamente Que ustedes El modelo O los laboratorios Que entregamos Explican Cómo hacer Para calibrar El diferente Nivel De colores Que se haya hecho El modelo Eso en cuanto A los A los controladores Básicos Que suministramos En este video Es Ya es una aplicación En la cual Se ha montado Sobre el robot El segundo Servo rotatorio De Quancer Este es el servo Con el péndulo Invertido Como ustedes Observan El péndulo Está suficientemente Estable Dado que El controlador Está corriendo Dentro de la memoria Del robot Y el péndulo Mantiene estable A pesar De estarse Desplazando El robot Para su elaboración En este caso Fue necesario Utilizar La tarjeta De adquisición De datos Es necesario Utilizar Los dos canales Para leer Encoders Que están En la Tarjeta De adquisición De datos Las salidas PWM Para comandar El motor Y obviamente Tomar Potencia De la Batería Del robot Así que Este es uno De las aplicaciones Que tenemos Para Que se pueden Desarrollar Con este Robot La siguiente Es una De La siguiente Demostración Antes de ella En esta Demostración Estamos utilizando Los bloques De comunicación Del robot En este caso Utilizaremos Utilizaremos El bloque De comunicación Para enviar Comandos A un dispositivo Montado En el robot Y controlado Por un micro Controlador Entonces Lo que tenemos Acá Es El joystick Comandando A un brazo Robótico Montado Sobre El robot El puerto Serial Del robot Está comunicándose Con un micro Controlador Que comanda Que comanda El brazo Robótico Al oprimir Diferentes Botones En el joystick Puedo Comandar Cada una De las Uniones O de los Links Del robot Incluyendo La pinza O el gripper Que está en la punta Cada una De esas Acciones Se hacen En el computador Central Oprimiendo Los botones Y generando Un comando Para que El micro Controlador Ubicado En el Computador Y comunicado En forma Serial Atienda Estos comandos De nuevo Es una Aplicación Utilizando Las tarjetas De adquisición De datos Y tomando La potencia Del equipo El puede Soportar Hasta 4 kg De carga Así que Es flexible En este sentido Bueno Me perdonan Les voy a hablar Brevemente Sobre otras Aplicaciones Que podría Tener El robot CubeBot En caso De ser Utilizado En Un laboratorio De Vehículos No tripulados Usted Podría Incluso Utilizando Las Características De wifi Y diferentes Direcciones IP Crear Controladores En el cual Dos robots Interactúen Para cumplir Algún tipo De misión En forma Simple Con los Dos robots Uno siguiendo A otro Por ejemplo Basado en Color O un Patrón Que usted Desea Hacer Y el Laboratorio Más Completo Que suministra Coance Del cual Hace Parte El robot Dos Es junto Con nuestro Vehículo Aéreo CubeBall Dos En este Caso Se requiere Del sistema De cámaras OptiTrack Y el software Que permite Hacer el Seguimiento De cada Vehículo Dentro De un Espacio Cerrado En este Momento Disponemos De ejemplos En los Cuales Puede Basado En el Seguimiento De las Cámaras OptiTrack Un Vehículo Aéreo Puede Estar Siguiendo A un Vehículo Terrestre Pero Esto Hace Parte Es Opcional No Es Algo Que Este Incluido Dentro Del Sistema Es Una De las Aplicaciones Que Podría Tener En una Futura Expansión De un Laboratorio Con Vehículos De este Estilo Eso Es Todo En cuanto A mi Presentación Y en este Momento Si ustedes Tienen Alguna Pregunta Vamos A mirar En el Chat Y ver Si hay Preguntas Para Poderlas Contestar ¿Qué Pregunta Pregunta